¿Qué tal amigos? Aquí les traigo el tutorial de la canción La Reginita Bueno, más bien es un son Esta canción está en el tono de fa Para trombón en do En el tono de fa pues nada más llevamos si bemol Es la única alteración Ok, primero vamos a sacar todas las partes de la canción Les voy a pasar las notas de lo que hacemos Esta versión sería con la banda bucanera Como les digo, primero vamos a hacer lo que son las partes de la canción nada más Hay muchos que la tocan así Yo la he tocado así nada más, sin hacer los adornos Pero quien quiera tocar el arreglo como lo toca la bucanera pues lo vamos a hacer Bueno, aclarando eso pues vamos a comenzar con el tutorial Ok, esta parte que vamos a tocar Hay unas bandas que la tocan con entrada de trombones Puros trombones O también entran todos, parte fuerte Ya como ustedes la quieran tocar Pero en general pues son las mismas notas Empezaríamos así Ok, empezamos con las notas Empezamos de do Do, la, 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 fa, do, fa, la, fa Do, la, 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 fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do, la, si, sol Esa sería la primera partecita Ok, vamos con lo que sigue Do, sol, 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 mi, do, mi, do, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do, la, si, sol, la, fa Así sería la otra partecita ¿sí está? Ok, vamos a comenzar con la parte fuerte La parte fuerte empezaríamos así La, si, do, re, si, do, re, mi, do, sol, 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 mi, do, mi, sol, mi, do, sol, 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 mi, fa, re, mi, do, re, si, do, la, si, sol, la ahí nos quedamos en la ya no bajamos al fa nos quedamos en la y volvemos a empezar otra vez la si do re si do re mi do sol 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 mi do mi sol mi do sol 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 mi fa re mi do re si do la si sol la fa ahí acabamos al fa así quedaría la parte fuerte eso es todo lo que está en la canción y ya para el final volvemos a la parte fuerte así es como terminamos la canción ya saben pues la parte fuerte es la si do re si do re mi do sol 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 mi do mi sol mi do sol 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 mi fa re mi do re si do la si sol la la si do re si do re mi do sol 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 mi do mi sol mi do sol 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 mi fa re mi re do 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 re mi fa 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 así es como termina la canción ok amigos ahora vamos a continuar con el arreglo de la banda la bucanera en esta versión de la banda la bucanera comienza toda la banda y en esa parte los trombones van haciendo unos adornos vamos a sacarlos ok amigos como les decía comenzamos todos do la 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 fa do fa la hasta ahí cortamos y hacemos el adorno en el adorno empezamos de re re do do sostenido y do re do do re dos y la sol fa re do do re dos y la sol fa así más o menos quedaría el adorno y después de este adorno entramos con esta parte fa sol mi fa re re mi do re si do la si eso lo hacemos junto con los demás instrumentos ahí nos quedamos y continuamos con el siguiente adorno si la sol si la sol fa mi escucharía más o menos así nos quedamos en este así más o menos seguiría el orden el siguiente adorno sería así en este adorno empezamos de sol después vamos a meter un fa sostenido sol fa sol la si la sol fa mi re mi re do sostenido y do re mi re do do y después si do la si sola y damos ese cierre do re dos y la sol fa es corto ese adorno es unísono los tres trombones lo hacen igual esta sería la parte fuerte ahí escuchen la canción para que sepan bien y vayan haciendo los adornos junto con la canción ok, ya después de esto viene la parte de clarinetes ya de ahí viene la parte fuerte y ya después de eso viene la parte de tromones que ya se las dije, ya saben como es y ya de ahí otra vez la parte fuerte y ya para el final vamos a darle el losador donde la parte fuerte y ya para el final, como les digo, se vuelve a repetir lo mismo ok, vamos a comenzar empezamos de la la, si, do, re, re, si, la, sol después vamos con la siguiente parte acá en esta parte empezamos de mi, mi, do, si, do mi, do, si, do, sol, 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 mi, do, mi nada más que esta parte si es rápida hasta ahí le cortamos y ahí comenzamos un adorno este adorno empezamos de sol sol, fa, vamos a meter un fa extendido sol, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, la, sol esas serían las notas ahí y después de esto nos emparejamos junto con la música mi, fa, re, mi, do, re, si, do, la, si, sol, la ahí podemos caer a la después pegadito así rápido, rápido empezamos con un adorno sería más o menos así y acá vemos otra vez al re, si, la, sol hacemos todos la bajada mi, fa, re, mi, do, re, si, do, la, si, sol, la y ahí pegado metemos el adorno do, la, do, re, do, do, si, la, sol, fa, mi, re después del re damos igual que en la primera parte re, si, la, sol ok, amigos vamos con el siguiente adorno sería así mi, do, si, do, sol, 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 sol mi, do, mi, si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol ok, amigos después de hacer ese adorno ya lo vamos para el final sería así do, sol, 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 mi, fa, re, mi, re, do, 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 re, mi, fa fa, fa, fa así es como terminamos la canción, amigos eso es todo lo que hacemos como les digo la primera parte es como universal la pueden tocar así o como ustedes les gusten hacer el arreglo como la banda bucanera como a ustedes les guste más o como ustedes la quieran tocar y pues eso es todo en este video, amigos espero que les haya gustado que les pueda servir que lo hayan entendido pues nos vemos en un próximo video saludos